Concurso Nacional de Proyectos Expositivos para Museos Nacionales Artistas y curadores venezolanos y extranjeros residentes podrán participar en este concurso que democratiza la construcción de las exposiciones en nuestros museos Convocatoria válida hasta el 21 de enero de 2018 Inscribe tu proyecto a través de la página web www.iartes.gov.b Invita el Ministerio del Poder Popular para la Cultura